Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video del Fortnite, chavales ya tenemos activos los nuevos desafíos de la estampida de la horda que bueno, es el nuevo evento que ha salido justamente ahora, justamente ahora ya, es que acaban de salir en el Fortnite Battle Royale y nada chicos, vamos a ver que desafíos son y así os muestro como siempre todo lo que hay y las recompensas que nos darían al hacer estos desafíos que son el modo de zombies, chicos, vale, ha salido un nuevo modo de zombies que es el de estampida de la horda, es con escuadrones así que bueno, chavales, antes de eso, como siempre, dejaros por aquí mi código como creador de Fortnite, robes con dos ss y t por si alguno de vosotros realiza alguna compra en la tienda y nada chicos, si os sirve el video de ayudita y os gusta pues dejar vuestros likes, compartir y suscribiros al canal si no lo habéis hecho, así que nada, vamos al lío, estampida de la horda nuevos desafíos chicos, tenemos 3 días y 24 horas, o sea, 4 días para hacer estos desafíos al realizar todos los desafíos nos darán este pedazo de envoltorio demonio animado, está súper guapo madre mía, que guapo que está, wow baby, está tremendo bueno pues chicos, pues esto es lo que nos darían al hacer todos los desafíos, vale, está muy guapo y nada, el primero, aquí tenemos ya todos los desafíos activos, creo, sí, sí, tenemos un montón tenemos 7 y nada, el primero sería elimina miembros de la horda con disparos a la cabeza nos darían pues esta pantalla de carga del nuevo modo y bueno, tenemos que infligir un total de 500 de disparos a la cabeza, son bastantes y nada, el segundo elimina demonios venenosos o brutos explosivos desde al menos 5 metros de distancia 20, necesitamos pues 500, nos darán 500 de experiencia reúne multiplicadores de puntuación, 10 multiplicadores de puntuación, inflige daño a obeliscos generadores trabaja con codo, con tu equipo para eliminar brutos dorados gana una partida sin que te eliminen fase 1 de 4, gana una puntuación de equipo de al menos 50.000 puntos bueno, chicos, son bastantes desafíos la verdad que, bueno, yo los voy a subir los más complicadetes la verdad que voy a subir los casi todos, los que pueda vale, así que estar atentos y nada, chicos, ya tenemos activos los nuevos desafíos y yo voy a probar el nuevo modo así que nada, chavales, espero que os haya gustado el vídeo y os haya servido de ayudita si es así, ya sabéis, dejar un pedazo de like, suscribiros y compartirlo nos vemos en el siguiente, chao